¡Buenas noches! Estamos de nuevo en Don de Lenguas después de un largo receso para que descansaran aquí los señores mis compañeros, vamos a hacer otra temporada de programa hablando de temas varios, de temas de actualidad y de temas que no ocupan tanto el ámbito periodístico de todos los días. Hoy vamos a hablar de juegos, de juegos de niños de juegos de grandes, juegos reglados juegos solitarios y vamos a empezar con los compañeros de siempre, con Roberto Luis con Memo Ángel, con Reinaldo Espitaleta para que empecemos un poco con la arqueología hablemos de los juegos de ustedes eso ya nos da para historia larga de los juegos de ustedes de niños cuenten un poco que jugaban y hablemos un poco de los juegos más libres los juegos que se hacían afuera con la calle, con los amigos y los juegos más arreglados que se hacían en el colegio un poco vigilados e impuestos pues como usted está hablando de que estamos tanto tiempo fuera del aire y descansados pues yo los invito a que juguemos chucha claro ¿cierto? un juego muy popular ¿usted alcanzó a jugar chucha en la calle? bueno, la chucha en la costa no pudiéramos decir esa palabra porque entonces nos van a censurar pero la chucha era muy famosa en Medellín y sobre todo era un juego muy popular en las calles la calle era un escenario público donde se desarrollaron diferentes formas de la lúdica del juego del recreo sobre todo por las noches los muchachos salían de noche después de las 7 de la noche después de oír a las famosas novelas de la radio como Calimán y Arandú a jugar chucha ¿en qué consistía la chucha? ¿salían o salíamos? salíamos todos los muchachos claro, por supuesto las galladas que se llamaban en que hoy les llaman los combos la chucha me hemos alcanzado a jugar chucha sí, claro es que eso era como dice Reinaldo era el juego obligado era para cansar al muchachito había que cansar al muchachito y tocarlo quedaba como marcado y tenía que salir a perseguir a otro era un juego de de carreras de saber de agilidad porque el hecho de que te voy a tocar y el juego de cintura y uno sabía a quién perseguía y siempre quedaba pagando el que tenía gafas porque era el que no quería o el más gordito los más gorditos ¿cierto? el pobrecito o el cojo usted siempre quedaría por ejemplo sí, claro es que yo he sido muy bien alimentado pero bueno esos son los juegos de los muchachos para que se acostaran cansados y durmieran y quemaran energía pero el de las niñas yo recuerdo el chupaté que podía ser con una tiza podía ser con un ladrillo que hacían los cuadrados los números las rayuelas es el mismo rayuela es el mismo pero además rayuelas no lo conocemos no rayuela rayuela y aquí no se llamaba rayuela rayuela es más que todo para los del sur del cono sur pero aquí eso eso se llama que había un cielo acuerden ¿cómo se llamaba? pero así pum pum por los aquí lo llamaban la golosa y era un juego femenino era para el muchacho porque un muchacho jugando golosa bueno ya que fuera del nochero eran separados siempre los niños y niñas había unos los juegos masculinos eran de agilidad de carrera de correteo de darle la vuelta a la manzana de ocupar la calle y los juegos de la mañana preciosos porque eso es lo que vamos a hablar que eran las famosas rondas tenían una gran imaginación tenían todo rima tenían un asunto que era el canto las muchachas cantaban hablaban entonces el materil heridero el que pase el rey que ha de pasar el hijo del conde no sé qué el del puente de aviñón una cosa bellísima en el puente de aviñón y había unas unas yo soy la viudita me quiero casar yo soy la viudita les cuento que por ejemplo la chucha en mis tiempos ya había evolucionado ya se jugaba entre hombres y mujeres y había una cosa que llamaban chucha americana y era que usted cogía a una de esas mujeres y entonces había un beso obligado hay que creer que se ha vuelto más grande a ustedes les tocó perseguir muchachos nomás a mí me tocó mixta bueno eso era muy interesante claro el más nuevo pero estamos hablando de la teología a uno uno no no perseguía muchachos sino que era la mamá la que lo perseguía a uno pero yo hablando de esto de juegos con una amiga de mi edad más o menos me decía en el caso mío fue muy particular a mí no me gustaba jugar con las amigas sino con los amigos entonces yo jugaba bolitas canicas tumbaba las casitas en corozos aquí no no corría mucho el cristal pero ya barba también o no 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 además divina pues pero le gustaba era jugar con los amigos y los juegos más fuertes oye estuve mirando unos manuales de educación física en Colombia pues unas fichas de que contenían esos manuales y de que se trataba digamos que eso empieza a finales del siglo XIX y hay una lista como hasta los años 50 en una de esas investigaciones que me encontré y son muchos asuntos que tienen que ver con la higiene con aprender a dibujar con aprender a cantar con el atletismo ya en el siglo XX los sports que van llegando de alguna manera y se habla también de trompo y de yo-yo no sé qué hablemos un poco del colegio y de esa diferencia de juego en la calle al juego a ese espacio que era el recreo y la educación física en el colegio pero mira por ejemplo cuando uno lee Los Miserables que es una novela ambientada de 1840 más o menos de la revolución francesa hay un personaje que se llama Graboche y Graboche sale de las trincheras de la comuna jugando y cantando Mambrú que es un juego inglés que es un canto inglés que es un canto inglés de Malboro el malboro el señor Malboro inglés el duque de Malboro pero el cuento es el siguiente pero es que lo que plantea un segundito es muy particular porque aquí seguramente los muchachos de entonces no leían Los Miserables pero el relato de Mambrú Mambrú se fue a la guerra que dolor que dolor que pena Mambrú se fue a la guerra y cuando volverá y eso seguía las calles se llenaban con esos cánticos de Mambrú y no eran las muchachas sino los muchachos los que más interpretaban ese asunto porque Pombo se dedicó a copiar pues era el plagiador número uno porque sabía traducir sabía francés ahí creo que es interesante hacer una diferencia pues para los televidentes unos son los juegos de la colonia que todavía tenemos algunos de los cuales unos eran permitidos y otros eran prohibidos prohibido las cartas prohibido el DAO ¿cierto? ya pasamos a los de los grandes los de los grandes entonces eran unos eran públicos de fiesta pública digamos por temporada los primeros de enero las cañas no sé qué los toros etcétera pero otros eran clandestinos tan populares que la corona decidió que les iba a poner impuesto desde entonces hasta hoy todos los lugares donde se juega al azar y todo eso pagan impuestos pero parece que se aburría mucho esto en el colegio porque me dicen que jugaban en la calle pero no que jugaban en el colegio en el colegio hay una serie de juegos muy interesantes acuerden todavía no había escuelas mixtas como las que le va a tocar a Pascual sino que era una escuela masculina escuela femenina y en el colegio había una reproducción muy bella de lo que se llama de los cines entonces se jugaba por ejemplo a los gladiadores nosotros jugábamos a los gladiadores jugábamos cuando las películas que llamábamos de capa y de espada entonces los muchachos se figuraban nos imaginábamos la espada pero era punta de brazo y de eso entonces también había el boxeo el boxeo la lucha libre la lucha olímpica en el recreo es una cosa maravillosa me acuerdo que en la calle Carabobo le vendían a una espada de plástico que eran una espada medio romanas claro y con eso más de uno se aporrió pero en el colegio yo me acuerdo que en los recreos cuando estaba chiquito había un juego muy particular que era estatua estatua y se me tocó a mí también estatua ya claro estatua entonces te quedas así estatua ya estatua ya que era muy particular y otro que era que se jugaba en los mismos colegios al escondido de los profesores que era la famosa pelota envenenada pelota envenenada también me tocó muy buena claro pero era más ese tenía su escenario más en la calle aunque en los patios de las escuelas también y los colegios tenían unos muros enormes claro y eso era como el juego del fusilado en los colegios además yo creo que el cine el cine se reproducía mucho en el patio en el patio de recreo a mí me había un juego que se llamaba función seguramente esos muchachos de Bello se acuerdan de eso los que eran muchachos en los años 60 la función era con pistolas de plástico es que aquí en los juguetes no se había prohibido la pistola yo creo que incluso alguna vez estuvimos en una discusión con una señora de educación infantil y yo le dije no nosotros todos los de mi generación usábamos pistolas de agua pistolas de plástico pistolas de fuegos artificiales pistolas de totes y nadie mató a nadie nunca ni nos gustaban las armas porque era una cosa del desdoblamiento juvenil infantil y entonces los juegos el oeste americano en el patio de recreo eso era maravilloso entonces los indios y los no se que ahí esta Felipito de Mafalda el oeste el oeste el oeste pascual ahorita aludió algo de unos manuales de juegos y te voy a explicar por qué porque aquí pasamos de los juegos coloniales que se conservan muy poco a unos juegos decimonónicos traídos por ingleses y por franceses pero a partir de 1887 llegan comunidades religiosas llegan monjas y llegan clérigos de mucha comunidad religiosa muchos de ellos españoles entonces nos traen otra vez juegos españoles pero españoles del siglo XIX y esos son los que perviven entonces a través de los colegios de religiosos pues ellos manejaban la educación en el país hasta los años 60 esos son como qué esos que decís españoles que perviven todos esos juegos el escondite yo no sé si la misma chucha la cuerda la pajita en boca la misma estatua hablar y no contestar todos esos son juegos españoles traídos por estos clérigos pero mira que los españoles con esos juegos españoles se van a difuminar en el tiempo porque cuando uno estaba niño iba creando juegos de acuerdo a lo que estuviera pasando yo me acuerdo de jugar a la vuelta a Colombia la vuelta a Colombia también o las tapas las tapas ponerle un número un vidriecito cera y después irse o la cáscara de naranja sí, sí, claro además con con todo eso empezaron pues los famosos cauchitos el cascarazo este es muy bueno cierto es más peligroso porque había gente que trabajaba con ganzúas cierto y con los clips con los que iban por ahí cantando en las calles farolito y al bombillo o sea que era una que yo no sé ustedes que son de generación aquí de este valle de la burra si conocieron el trompo y el trompo macho el trompo dormilón el trompo el trompo pagador el sangarreto el sangarreto además el sangarreto era aquel trompo con un clavo muy largo y hecho de madera densa realmente guayabo o naranja claro era que se necesitaba un edanista muy bueno muy fino y muy berraco para que lo hiciera había uno que se llamaba canuto yo me acuerdo que los trompos canutos se traban barrigoncitos y permitía no solamente ponerlo a bailar ahí sino a cogerlo en la mano claro y el trompo canuto pues es que era el apelativo de un señor que fabricaba que me fui cerca de Tenerife creo por una calle de esas con Colombia que fabricaba los mejores trompos de guayaba y de naranjo que eran los más finos que tenía que ser un edanista los juegos eran maravillosos porque se trazaba un círculo y además que había unos muchachos que hacían unas piruetas con los trompos se los ponían en la mano en la cabeza lo peor que le podía pasar a un niño en el colegio en el recreo que es una concepción también traída por estos clérigos en el recreo era que alguien apareciera con el tronco el sangarreto porque con el sangarreto le daba un golpe a los otros que si no eran de buena manera se partían y aquello deprimía al estudiante pero bueno vamos a avanzar un poco de la arqueología vamos a hablar ahorita de juegos prohibidos y también de los juegos de los grandes pero nos faltan dos que son fundamentales bueno pero vamos a hacer el corte y volvemos con esos dos ya venimos en donde lenguas estamos hablando de juegos juegos prohibidos juegos legales juegos de grandes y juegos de chicos ya venimos volvemos en donde lenguas estamos hablando de los juegos y queremos mencionar también los juegos que perviven que subsisten con los años estamos hablando aquí del escondidijos que uno jugó y que todavía los niños ahora juegan y que creo que no se va a acabar nunca y me voy a mencionar dos juegos pero yo te diría que habláramos también de los juegos prohibidos en el colegio yo me acuerdo que en el colegio no había muchos juegos prohibidos pero era el colegio y tenía una cosa que llamábamos la selva que era un bosque más o menos amplio allá y lo prohibido era pasar ciertas rejas y viendo esos manuales de educación física los niños jugaban también a los exploradores claro el campamento el paseo esos eran como unos de los juegos también prohibidos pasar ciertos límites caminar más allá de no sé qué cosa sí pero habían prohibido pongamos las bolas eso no se va a jugar en los colegios no porque es una forma de taures y había gente que traía me acuerdo yo las bolas chinas sí las chinas y las de cristal sí 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 cierto y saber llegar al hoyo y saber pegarle a la bola y ya había gente con la bola profesional no claro yo me acuerdo en el colegio había unos que eran digamos los ya esos eran cariteros profesionales esos eran los que ponían las casas los que ponían el castillo de 10 de 20 esos manejaban el puento y otros simplemente los dedicaban y también prohibían el yo-yo sí el yo-yo eso era de temporada eso era de la sacoda lo prohibían sobre todo para la monta de falta de las compañeras también había unos de madera zumbadores de metal peligrosísimos que echaban luces levantada de falda a las compañeras y a los compañeros del golpe y lo que se hacía con los yo-yo porque eso era no solamente estar haciendo así que era lo que pareciera que uno hacía figuras geométricas había esos también tocaron los de coca-cola los de coca-cola entonces llevaban los artistas allá al colegio se llenaba el colegio los yo-yo era un asunto más norteamericano aquí y esos eran de temporada digamos tan ancestral como la perinola yo digo la perinola o pirinola que también decían los muchachos en vello yo recuerdo que había una fábrica cuya materia primera eran los cachos de las reces entonces con esos cachos de las reces pues hacían barcos hacían peines y hacían la famosa peinola de cacho que eso fue por todo el valle de Aburrá se regó ese tipo de fuego que también había la de bolita redonda de madera con el palito y la pita eso era una maravilla para el valero el valero que era grande es más grande y dentro de esos juegos también llegaron también llegaron vía coca-cola y eso por ejemplo unas perinolas que eran rápidas y uno de los chiquitos que sí claro y incluso yo llegué a jugar perinola donde yo cogía la bola en la mano y el que ensartaba era el palo claro claro esa era la última para hacer la 31 era la última en mi colegio si había unos prohibidos ahí hay un juego que acabo de mencionar para ir de cerquita a Reinaldo que era el de los barquitos de papel y el de los aviones saber hacer aviones y saber hacer uno en la clase y hélices también las hélices con las mismas hojas eso es muy poético lo que está diciendo Memo porque yo recuerdo que cuando había en las temporadas de lluvia que eran casi todos los días entonces los cuadernos de tareas se rompían se sacaban las hojitas y se hacía el barquitos de papel y cuando había mucho sol se hacía el cohetico, el avión también es decir, había una gran habilidad manual ¿Y conocen el poemita de Jairo Aníbal Niño? ¿A quién? El poemita de Jairo Aníbal Niño que llega el niño y hace un avioncito y le decías una viecita metían ese avioncito durante todo el recreo durante todo el recreo sí, porque tú eres mi cielo es lindísimo pero en mi colegio estaba prohibido uno, jugar cartas y dos, meterse las manos en los bolsillos porque el profesor decía está jugando billar ¿sí? se hicieron una aplicada porque era taco y bolsas sí, taco y las bolsas había un juego prohibido hombre, yo creo que había un ingenio popular un ingenio de la muchachada por ejemplo, con las cajas de fórforos aquí había un poco de marcas de cajas de fórforos fórforos del rey fórforos refuegos entonces los muchachos le abrían un huequecillo por un lado y ponían un pedacito de espejo transversal y eso quedaba entonces la gente creía que estaba mirando y por este huequito entonces había unas muchachas hermosas las del CEPA las de la presentación entonces era del gateo ¿cierto? eran los muchachos eran los huecos preferidos de rey por eso quedó así es un desarrollo también de la sexualidad de la conquista y de una cosa que era prohibida es que por eso se arreglaban esos juegos porque ahí la mano tocaba lo que no debía tocar y se juntaban es que esos eran los juegos de villanos de villanos ahora había otra cosa y era que por lo menos los muchachos nos inventaban nuestros propios juguetes y era coger en la casa de la mamá los carreteles que fueran de madera y con un caucho y un palito como una catapila además que había que picarle los bordes para que eso pudiera subir eso es una velilla yo no sé si esto se ha perdido ahora con el Playstation y con lo demás pasemos un poco a eso lo primero que me tocó a mí fue la pelea por ejemplo entre la bicicleta y ya los primeros telebolitos y el Atari cuando yo hice la primera comunión tenía posibilidades la bicicleta o el Atari y yo me fui por el Atari pues que era la novedad y no sé qué y el Atari pues duraba seis meses la goma y la bicicleta duró toda la vida en el Atari quedaba uno pim pum pum pero ese era el telebolito ese era el telebolito el Atari ya era los marcianitos los marcianitos y el Pac-Man y ya era otra cosa claro y incluso había una cosa y era que el telebolito pues eso no tenía nadie eso tenía alguien por allá muy extraño y eran las salas pues de juegos de video había que ir allá y eran unas salas medio oscuras medio prohibidas y ahí también se fumaba por primera vez traídos de contrabando claro Radio Shack o yo no recuerdo qué marca era ¿cierto? y ahora digamos lo que hacen los pelados es que juegan con su conectados a internet con gente de otras partes hay un universo entero de pelados que están conectados al mismo juego y se citan y se retan y digamos ahí en internet y juegan eso me parece muy bien de todo el mundo como se juega en internet también mucha gente yo no quisiera dejar pasar unas cosas que parecen elementales pero que entonces eran muy comunes por ejemplo los carritos los muchachos todos jugaban con el carrito arrastrando el carro carros de madera carros de lata aquí había una empresa famosísima que la quebraron las aperturas económicas la empresa Búfalo que producía todas estas cosas de los carros para los muchachos carros de bomberos patrullas carros de carreras pero las muchachas también jugaban con las muñecas había una suerte pues como de división de los juegos femeninos masculinos y esas muñecas habían unas muy viejas recuerdo que las llamaban las muñecas de celuloides cierto que eran muy lindas y con unos ojos grandes y que hacían y se movían y carantoñas las muñecas era un arte el de hacer muñecas aquí en Medellín hay un museo del juguete en Carabobo ahí fue por los lados de cerquita de la valladera que es hermoso el de Castaño el del señor Castaño el de Rafael Castaño es precioso porque es un recorrido histórico por todo juguete el atar incluso ya está ahí los juegos electrónicos porque eso es una el futbolito se acuerdan del futbolito que no hemos hablado del futbol de la calle no no claro es que hay faltan unos juegos tremendos ya había muchos o sea la calle fue fundamental en la década del 60 de 70 pero fundamental porque ahí no solamente hacía uno las amistades sino que aprendía a jugar con un nivel de dificultad muy alto empezando por las mismas pelotas empezando por las caídas o sea los raspones que uno porque el pavimento eran como un montón de piedras con breas la quebrada de los vidrios del vecino claro la quebrada de los vidrios pero también donde se desarrollaron cosas muy particulares como el fútbol el béisbol las bicicletas no había una hegemonía tan clara del fútbol como hay ahora no pero el juego del fútbol de todas maneras en la calle lo que pasa es que en una época 60-70 el fútbol era contestatario es decir jugar fútbol en la calle era una suerte de agresión a todo porque había unas señoras que se oponían porque las pelotas que no eran el ruido entonces golpeaban las puertas las ventanas se partían vidrios se decomisaban los balones llegaba la policía que entonces le decían la bola viene la bola y se acababa el partido de la calle y se llevaban el balón eso era prohibido un juego prohibido a propósito del fútbol es que era el momento en que la gente tenía miedo a la policía y eso también se volvía un juego por ejemplo hacer una pared hacer una pared mismo era maravilloso porque eso era como jugábamos en la calle entonces uno el balón le daba al muro y le volvía uno entonces ahí sale la famosa palabra pared en el fútbol fuera de eso los muchachos desarrollaban una destreza y unas habilidades en la calle en unas calles muy pequeñas y se juegan el gran campetero el gran el unidor yo creo que Pascual todavía los juega en los partidos de calle hay poema aquí en esos partidos de calle tanto de Elis Ramírez como de Víctor Gaviria también tiene uno bueno en todas partes que era un tiempo Eduardo Galeano tiene muchas cosas sobre el fútbol donde uno se gastaba los zapatos y se le zafaba la suela y eso era que tiene la lengua afuera se decía pero no hemos hablado de los juegos de temporada aquello de las vacaciones largas de noviembre diciembre que los encostalados y el parqués no hemos mencionado el parqués ah ese sí es una maravilla parqués dominó pero esos son de casa de mesa de mesa de cualquier época pero el parqués tiene una particularidad yo creo y es que juntaba a los grandes y a los chiquitos se podía jugar porque los grandes eran para uno y los chiquitos pero este podía juntar a los dos grupos la ventaja que tenía o que tiene el juego del parqués es que las reglas se definen cinco minutos antes y sobre la marcha porque siempre hay jugadas que no habían pasado que no había regla entonces hay que discutirla uno de los juegos más lindos habían dos uno que era el de la rueda o sea picaban una hacían unos de las llantas de llanta y con un palito eso sabía que saberlo llevar y usarlo ese es europeo también sí, sí pero aquí llegó y eso era maravilloso están todos los cuentos pues ese sí me tocó en los cuentos y en los dibujos eso yo me acuerdo que era el hulaula el hulaula así lo prohibieron eso lo probó por ahí creo que está hace poquito la llegada las reinas de belleza haciendo hulaula claro y yo no conocía amigos que eran capaces de manar desde la nuca y no era sino un pedazo de manguera con un taco una estafa maravilloso pero además de los encostalados había otro de temporada que eran las cometas y ahí sí se necesitaba que el muchachito fuera creador fuera explorador porque tenía que ir al cañaveral y el cañaveral en el valle de Aburrá pues estaba a orillas del río Aburrá del río Medellín entonces había las grandes expediciones de muchachos para ir a coger esas varillas que algunos de ellos las vendían y escoger la seda escogerla el papel seda el papel de globo estaban los capadores los que iban y cuando vos estabas elevando tu cometa hacían con dos piedras y una pita el aparato ese para tumbarla y cortaban y se quedaban con la cometa eso era toda una aventura había otro juego que se llamaba Mímica yo me ponía detrás de alguien alguien empezaba a hablar y yo hacía el gesto con las manos hacía cualquier movimiento y aquello producía muchísima risa ese también era muy divertido y también era de creación y las niñas con uno míreme y no se ría eso todavía te debe pasar en clases había otros juegos prohibidos aquí yo no sé si el juego o un arma era la cauchera nosotros desde la biblia nos dice pues que David y Goliat y la onda pero aquí hay unas caucheras y entonces se lleva uno a las cacharrerías esos almacenes a comprar metros o yardas porque se hablaba de yardas y de varas azules y de colores para hacer la mejor cauchera con un cuérito donde se depositaba la piedra y había unos tipos que eran unos depredadores matando pájaros terrible pues y quebrando vidrieras vamos a ir al corte y vamos a hablar al final de los tabures y del juego digamos que se ha tomado estas ciudades antes de que vamos al corte que es lo último que recuerdan haber jugado puede ser como grandes lo último que jugaron ajedrez parques hace cuánto no juegan no fútbol 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 yo me acuerdo de haber jugado ajedrez y de lo malo que soy para el ajedrez yo parques y tengo la particularidad de que robo robo 4 y 3 4 y 3 9 estos señores tuvieron que pensarlo mucho para decir que era lo último que habían jugado ahorita vamos a hablar de los tabures de esos viciosos y creo que ahí van a estar más activos ya venimos en donde muchos teleidentes van a estar ahí volvemos en donde lenguas hablando de juegos lástima que no hemos podido conectar mucho los aparatos hoy hablando de juegos ha tocado hacer juegos de madera con un palito con un lacito caucheras trompos y demás y ahora vamos a hablar un poco de naipes y de los juegos de grandes pero yo quisiera notar algo acerca del ajedrez el ajedrez decía un humorista español Jaume Perich lo volvía uno muy inteligente para jugar ajedrez y yo no sé por qué lo volvieron el juego ciencia creo que fue Lenin en Rusia el que dijo que eso era el juego ciencia pero es muy particular pero es que eso es lindo el ajedrez porque además está muy conectado con las matemáticas con la teoría de posibilidades y acuérdense que hay una leyenda que en la India o por allá en el oriente extremo entonces había dos ajedrez uno dice no le dice al rey que es dueño de todas esas partes yo vamos a jugar el ajedrez pero entonces pero antes de jugar usted me da un granito me pone un granito en el primer escaque en el primer y me lo va a doblar aquí y todo eso me lo va a doblar y el rey dice no pero es una bojada eso es nuevo usted no va a ganar nada y eso es una progresión geométrica el rey no se quedó sin granos háganlo háganlo y verán amables televidentes para que queden sin granos lo ideal es que el rey no se quede sin rey eso sería lo ideal vean muchachos en la colonia en la colonia en aquella aburrición de la colonia porque fue un periodo muy aburridor que más hacía la gente sino jugar cartas las cartas llegaron a ser tan comunes en hombres en mujeres en niños en esclavos en todo el mundo que la gente comenzó a perder fortunas y comenzaron a apostar entonces ya aquello lo tuvieron que prohibir en aquella época no se tomaba trago todavía todavía de cuando en cuando aguardiente vino había en cartagena en monpox etcétera aquí tomaba chicha cierto pero entonces no se combinaban el juego el juego de azar con el licor ajá llegó a ser tan peligroso el juego de naipes las cartas estas que la corona prohibió el juego después les puso impuestos al juego y la misma corona mandó imprimir en imprentas en Europa las barajas y las alquilaban en la hacienda real como decir en la secretaría de hacienda del municipio las alquilaban y de tanto gastarse ya la gente sabía entonces venía la trampa y venía la pelea ese es uno de los juegos prohibidos y el otro era el de los dados los permitidos el billar por ejemplo o truco y que la lotería y el billar también es que los permitidos eso era que pero yo de ese no tengo referencia de ser al sur del continente porque es que depende de la parte de España donde hubieran llegado los tipos pelota vasca no se jugaba aquí porque antioquianos llegaron vascos pero si llegaron andaluces entonces eran juegos andaluces por ejemplo los caballos y los toros todavía en los primeros de enero hay municipios la ciudad de Antioquia por ejemplo en donde jugaban a los toros hasta hace muy poco tiempo las cañas pero eso ya ha ido desapareciendo pero el billar si estuvo prohibido en ciertas sobre todo llegó un poco tarde pero aunque es un juego muy viejo digamos de los franceses los que diseñan el billar y los norteamericanos después de haber el billar pool pero era también un asunto de contestar nosotros íbamos a jugar villa en los bares cuando no dejaban entrar menores a los bares y entonces siempre había el campanero afuera y era un reto y jugar y hacer las tres bandas era delicioso porque era prohibido porque era prohibido lo mismo que las cartas las cartas la baraja española que además en estas en estos breñales que son tan tan moralistas creían que la sota de bastos era una cosa de prostibular y era eso no se podía mirar porque ya estaban pero y de abacarse no lo que es en abacarse en los dados pero había una diferencia muy grande en los juegos en los juegos de cartas había uno que era para las apuestas como para los tabures que era el pócar pero había uno casero que era el tute y que era el jugador todas las abuelitas las señoras acusó 20 en oros acusó 20 en bastos y el donde estaba el vicioso era en el pócar y después empiezan unos juegos rápidos con las cartas como 31 21 y ahí es donde se pierden fincas juegan la señora los que está de buena la juega y la ganan pero ya con la llegada de los franceses y los ingleses y no sé qué ya vienen unos juegos nosotros los entendíamos como juego y ellos como sport como deporte que esa es otra temática pero mira que son puros juegos de élite en la colonia no había billares no no pero me llama la atención lo que dice Memo y es que las cartas pasaron de ser prohibidas la baraja de jugarse en sitios escondidos a ser un asunto digamos de las señoras el tecanasta o el no sé qué pero la baraja española era más para señoras digamos el póker yo me acuerdo que digamos todos esos tipos es el malevaje lo que se llamaba el malevaje el malandro el marihuanero el que fumaba el looky tus amigos porque eran ceras además que ocupaban la atención de todo el mundo de arriba esos eran pero tipo extraordinario y el bris el bris era de la señora el bris ese es muy nuevo el bris se fue aquí había un juego que era súper popular en cualquier finca lo jugaban en cualquier pueblo lo jugaban que era el dominó el dominó y experto en dominó tal cosa y hacían las capicúas y anulaban el juego lo triste es que con el dominó no se puede robar como en el parqués porque usted en el parqués tira y cae 4 y 3 usted dice 4 y 3 9 y la gente hace y las peleas en el parqués son sobre todo una modalidad que es nuestra que se llama de piedra en piedra porque a la gente se le sale la piedra permanentemente yo creo que se llama así pero ahí había y había un montón de juegos con trocitos de madera con punticos no me acuerdo como se llamaban que era lo que uno se comía y vendía como trufitas de chocolate y jugaban con eso y juegos con piedras me tocó era muy chiquito en alguna finca y había un montón de juegos populares que o habían venido con los grupos negros o habían venido con gente pues de España no tenía nada que ver y es que uno veía cuando lo veían al pueblo alguna cosa y estaban jugando por allá atrás en una mesa eran todos juegos de azar para grandes apuestas y los casinos y los casinos hicieron una aparición aquí casinos los casinos son ahorita los casinos más recientes de los ochentas para acá y como una copia también de los asuntos de Las Vegas aquí pero era la permisión ya con impuestos a los juegos de casa que la policía no había policía suficiente para rondar la casa en donde estaban jugando tute donde estaban jugando póker y bueno abran un local y pagan impuestos pero eso es de ahora ni siquiera las galleras había tiempo para eso que incluso se legalizaron un montón de galleras me acuerdo que había un embello famosa que era Cantaclaro que era donde se cazaban los de la élite de medelliniana era un club muy maravilloso elegante y lo esencial eran las peleas de gallos pero allá fueron muchos de los ricos de medellín a casarse en Cantaclaro que lo tumbaron para hacer un hipermercado yo me confundo con la noche de bodas Cantaclaro y Pelea pero mire que por ejemplo hablando de esos juegos prohibidos en medellín era muy normal ver a alguien que criaba gallos de pelea que les afeitaban el cuello les ponían espuelos todavía hay galleras aquí sí, sí, claro yo me acuerdo que en Prado Centro había don Rafa y don Rafa se lo conocía porque criaba gallos la calle es español típico ese juego sobrevivir mirando casinos y donde se juega más me di cuenta en Latinoamérica en este momento el emporio de casinos y de juego es Argentina y se ha vuelto además las máquinas las tragaperras pues o las maquinitas que llamamos aquí han ido comiéndose los otros juegos el blackjack y la ruleta las máquinas están ya por encima y ve uno también aquí en los casinos está la gente jugando máquinas y las mesas vacías es muy curioso aquí la iglesia a través de una fiesta que se llamaba el altar de San Isidro la fiesta de San Isidro y de corpos y todo eso los grandes bazares y entonces estaba la ruleta el blackjack el mismo parqués el lanzamiento de aros a una botella el tiro al blanco eso era tremendo los bazares en los colegios también hay un chiste con eso cierto que entregaban unas tablas y después acaban como una balota el que tenga tal animal entonces estaban por ahí en un pueblo y todos con la tablita la paloma ¿quién tiene la paloma? se acerca un tipo aquí está la paloma hombre no es la paloma es la lechuza ojonas y la veía y el bingo eso fue popularísimo y que después ya se establece en los barrios y en el centro de las ciudades como una cosa que tiene que pagar impuestos el asunto es que todos esos vicios todos los vicios coloniales fumar tabaco tomar licor jugar cartas jugar billar se convirtieron en una ocasión para generar impuestos hasta hace 10, 15 años como usted iba a comprar todavía la cajita de naipes y tenía la estampilla yo no sé si todavía ese le estaba al cabalero el estaba al cabalero ya venimos vamos a hacer el último corte y ahorita me van a contar si se han atrevido a jugar algo nuevo algo de los juegos conectados si han jugado en el computador alguna cosa seguimos hablando de juegos en donde lenguas ya venimos para cerrar seguimos en donde lenguas vamos a hablar al final del computador y como se ha vuelto un juego indispensable el teléfono como se ha vuelto un juego indispensable como la conversación cierta vida social que se hace por ahí se ha vuelto indispensable los niños ahora juegan menos están en el facebook mandándose algunas foticos comentando alguna cosa comentando las fotos que pusieron sus amigos esa vida social creo que se convirtió en el juego ahora de los amigos me decía de los pelados de los niños y de los grandes me decía un amigo hace poco que la hija hay que sacarla a los 11, 12 años hay que sacarla de facebook ok bueno vamos vamos a hacer otra cosa y yo veo también los hijos de mis hermanos y ellos llegan se conectan cada uno a un computador y está cada uno jugando por su lado o hay veces conectados y jugando entre ellos con los audífonos y dándole a ese juego y esa vida social digamos de redes se ha vuelto creo que uno su juguete de alguna manera sí Pascual pero ya esto no es un juego es una necesidad de conversar de interactuar de cualquier cosa pero ya ya perdió el carácter de juego aún de invención y aún de diversión pero mira que muchas de esas redes facebook no pero hay muchas de esas redes que son redes de compartir un juego lo que te decía ahorita nos conectamos para jugar el fútbol de no sé qué o para jugar un no sé qué juego de habilidades pero ya no hay creación ¿ves? no hay creación ya no hay creación lo que hablamos ahora de la carretica de madera de arrastrar el carrito de hacer la chocita de paja con hojas o con no sé qué cosas no pero yo creo que todo yo no sé pero yo creo que decir que no hay imaginación es difícil yo creo que todos esos juegos implican también una habilidad y implican una imaginación ahí sí los defiendo producen una habilidad extraordinaria uno lo ve en la universidad de los estudiantes de primer semestre todos se educaron con estos aparatos y son mejores sin duda antes decían esta persona tiene paciencia china hoy en día eso es lo que decía Gildardo Lotero un profesor de la bolivariana hoy en día tiene la paciencia de un jugador de Nintendo Mario Obrón llévelo de mundo en mundo y sepa moverlo por ahí que no se caiga que aparece otro yo el único problema que le veo a sus juegos es que vuelve a la gente tremendamente tímida porque está aislada lo que no pasa en una mesa de cartas donde hay un chiste incluso peleas discusiones el que se va a bravo el que caña jugando claro sí cierto o sea entonces falta como la presencia del otro aquí hay una interacción distinta pero también juegan y se hablan se chatean pero no estás ahí no estás ahí no estás ahí porque parte de es que es virtual por ejemplo yo me acuerdo amigos míos que bebamos que mi abuela está jugando y llegaba uno allá y todo el mundo todas las viejitas jugando sus fichas aquí verdes, rojas, azules y qué más hay en el juego el algo querido es que uno iba a poner la parvita y el chocolate claro o sea había todo un montón de cosas y hoy en día yo ves un montón de gente tímida y triste tratando de interactuar yo creo que a ver de alguna manera se pierde todo el tiempo pasado fue mejor puede ser peor no se mide el triste no, no yo no sé pero si se pierde el contacto con el otro el contacto físico el contacto de la temperatura de la piel es que jugar por ejemplo en la calle ya era una una relación solidaria con los demás pero hay unos juegos lindísimos porque los deportes yo me acuerdo que con mi hijo yo jugaba toda la vida jugamos fútbol pero en el computador estoy hablando hace ya varios años jugábamos fútbol y jugábamos un deporte maravilloso que es el béisbol en el computador y eso es lindísimo porque entonces yo era el pitcher en un momento y él era el bateador y a veces me la sacaba de honrón había una conexión todavía entre el uno y el otro de la realidad lo otro es la virtualidad que es maravilloso y todavía incluso ya hay esos juegos de video que implican el movimiento vos tenés los dos controles aquí estás boxeando o jugando tenis con el que está aquí al lado pero no es lo mismo que jugar béisbol yo estar ahí en el home esperando la señal allí ahora y se me fue la curva nosotros jugamos de ebol virtual porque habíamos jugado físico me acuerdo de León de Graves que a propósito que había un mundo de ejercicios espirituales le decía a su novia en vez de espirituales prefiero en tu cama margarita sexuales ejercicios entonces ese es el cuento una cosa es la virtualidad a mi me gustaría más que tu hijo fuera al cañaveral claro comprara en cualquier papelería la seda hiciera el engrudo el hilo elevara la cometa que elevarla con el mouse y tenerlo por seguro que es una cantaleta permanente de los papás y yo como papás a mi también la ejerzo como bueno parejen de ahí vayan a hacer alguna cosa muévanle como los muchachitos que hacen ahora un amigo mío ahora los muchachitos los hacen en un frasco de Coca-Cola pero yo prefiero el método viejo pero yo sí creo que hay una gran soledad en muchos muchachos de confinamiento intensivo y de producción de gente en serie también los hogares más pequeños porque uno jugaba con los hermanos y había grupo para armar y como las familias tenían ocho y nueve hijos revistas del estado de fútbol de una vez la novena usted que quería jugar de la historia de los grandes teóricos del juego en la historia es un señor que se llamaba Johan Huizinga el lomo luden los animales y el hombre juegan digamos hay una gran diferencia entre un perro que juega el gato que juega y nosotros que jugamos porque es un aprendizaje pero eso eso con los computadores digamos ya no es lo mismo ese tipo de juegos se convierte en muy individualista y yo creo que el sujeto hoy está muerto porque no falta la solidaridad que significa el deporte es solidario el juego de calle es solidario está funcionando y creo que hay más gente practicándolo en este momento que la que lo practicaba antes pero vamos a tener que dejar la carreta y mandar a la gente a jugar el del negocio esperamos no haber deportes engordar frente a la televisión sí también esperamos no haber estado muy serios hablando de juegos en don de lenguas muchas gracias buenas noches y volvemos la próxima semana Música